Bienvenido al huerto, hermano criminal Bienvenido a su hermano criminal Hay gente que tiras en el canal Vos sabés lo que hace bien y que hace mal Ves a regar criminal Nuestro carnaval En el año 2013 una multinacional se quiso instalar En la provincia de Córdoba La multinacional se llamaba Monsanto Venían a hacer una planta de procesamiento de semillas Pero vamos a que diga Los vecinos se dividieron en dos grupos Uno que estaban a favor y otro que estaban en contra Los que estaban a favor no hicieron nada Pero los que estaban en contra hicieron un alcance Y aquí resistieron Uno, dos, tres años 1124 días Fue pasar frío Invierno, verano, otoño, viento, bajo Toda la intervención Pudieron decir con gusto Un buen amor santo de América Latina y del mundo Bienvenido a su hermano criminal Bienvenido a su hermano criminal Hay fruta que tiras criminal Vos sabés lo que hace bien y me hace mal Venís a regar criminal Nuestro carnaval Y no hay más Fue pasar frío Bienvenido a su hermano dom� digestión Y no hay más Ni en contra El pa' de su hermano Ni en contra 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 ¡Kantito! auftra ¡Suscríbete! En contra ¿OYties ailu No hay más